Hace escasos minutos contabilizamos todas las firmas recibidas hasta esta hora y la suma es de 263.723 firmas, es decir, el 95,3% de las 276.632 que tienen que ser validadas por la Corte Electoral para habilitar el plebiscito que Cabildo Abierto ha propuesto contra la usura y por una deuda justa. Más allá de que se siguen recibiendo firmas en este momento, ustedes habrán visto a la entrada gente llegando del interior con paquetes, con firmas, y que probablemente este número se aumente en las próximas horas, hemos analizado y entendido que por más que se llegara a esas 276 en el correr del día de mañana, no vamos a presentar las firmas mañana 27 de abril porque quedaríamos expuestos a que cualquier descarte de la Corte Electoral deje sin efecto ese plebiscito. Nosotros estamos convencidos que esta causa, esta razón, es demasiado importante para poder ser frustrada porque después haya algún descarte no previsto desde la Corte Electoral y que en definitiva naufrague esta propuesta. Por lo tanto, hemos decidido continuar con la recolección de firmas y presentar las firmas suficientes con el colchón necesario para prevenir de posibles descartes antes del 24 de mayo para que se convoque al plebiscito con la segunda elección, es decir, la elección llamada Balotage del 24 de noviembre. Eso es lo que vamos a realizar. Estamos realmente a un ritmo muy importante con un aumento significativo en la recolección diaria de firmas, lo cual nos hace ser sumamente optimistas de que vamos a pasar aquella cantidad de 300.000 firmas que en algún momento nos hemos propuesto. Lamentablemente no lo podemos presentar mañana, 27 de abril. Nosotros perdimos cuatro meses en el inicio de la recolección de firmas esperando a los demás partidos políticos que nos iban a hacer propuestas para ir por una ley que era lo que queríamos hacer al principio. Lo que fue anunciado comenzar en abril del año pasado, recuerden que yo en noviembre del 22 dije enseguida de Semana Santa comenzamos con la recolección de firmas si no se llega a un acuerdo con los partidos políticos, lo que iba a comenzar en abril esperando la propuesta de los demás partidos políticos que nunca llegó una propuesta seria que hablara realmente de la reestructura de la deuda de centenares de miles de uruguayos. Bueno, recién comenzamos este camino en agosto. Para recorrer este camino contamos con los recursos de Cabildo Abierto, con la estructura de Cabildo Abierto, una estructura limitada y recursos limitados en cuanto a medios económicos. No se pudo hacer la campaña publicitaria tal vez deseable para que hasta el último uruguayo tuviera claro de qué se trataba, pero así todo, gracias al gran esfuerzo de la militancia que lo quiero reconocer especialmente, hemos llegado casi a la firma, al 95% de la firma. Y tenemos la certeza que en pocos días más pasaremos las 300.000 y poder pedir así la habilitación del plebiscito junto a la segunda elección. La tercera valoración que quiero hacer, Cabildo Abierto, quedó realmente solo en esta campaña. Salvo excepciones que a título personal firmaron y alguna recolección mínima de firma, y quiero acá mencionar al PERI como único partido que como tal apoyó esta instancia, Cabildo Abierto quedó solo y nosotros realmente estamos sorprendidos por la actitud de lavarse las manos que han tenido los distintos partidos políticos en un tema tan importante y tan sensible para tanta gente como es este. Así que, en definitiva, continuaremos con la recolección de firmas hasta que las tengamos y las vamos a presentar ante la Corte Electoral antes del 24 de mayo. Senador, me pregunto qué sucede si hay un triunfo en primera vuelta, cualquiera sea el partido, y se define la elección el próximo 27 de octubre, por lo cual no sería necesario una segunda vuelta. La Constitución de la República habla de la primera elección, la elección subsiguiente. Si por alguna razón no hubiera la segunda elección, la del balotaje, queda para la elección subsiguiente que serían las departamentales de mayo. ¿Me permite una aclaración? Para usted parte de la base que el Frente Amplio va a ganar en primera vuelta. Nosotros no estamos analizando esa opción. Esa es una posibilidad. Otra cosa, digo, en la papeleta de la recolección de firmas, marcaba la firma, marcaba la fecha 1 de marzo de 2025 para ser efectiva y en que entrara en vigencia justamente esta disposición. Esto es anterior justamente a lo que serán los comicios departamentales del mes de junio. Digo, ¿cómo es esa mecánica para seguir así? Si el pueblo uruguayo firma el 10% del padrón y después vota el 50% más uno, eso que entra en vigencia el 1 de marzo de 2025, ¿quién le va a enmendar la plana al pueblo uruguayo? Pero aparte de eso, aparte de eso, este plebiscito se va a hacer el 24 de noviembre, no va a quedar para adelante. Así que la propuesta es clara y vamos a presentar esto antes del 24 de mayo. La constitución es muy clara, habla de la elección siguiente luego de seis meses de presentada la firma y para el texto constitucional el 24 de noviembre se celebra la segunda elección, así la nombra la constitución a esa instancia del balotaje. Por lo tanto, es una elección, por lo tanto, claramente pensamos que se va a habilitar esta instancia. ¿Hasta cuándo tienen tiempo entonces para juntar la firma? 24 de mayo, o sea, seis meses antes de la instancia de la segunda elección. En virtud de lo que usted decía, senador, de que lo dejaron solo los demás partidos, muchos de ellos socios suyos en la coalición y que ahora se negocia otra coalición. ¿Es un tema para conversar, para poner sobre la mesa en esa negociación? Los socios de la coalición y la oposición completa dejó solo a sus propios militantes que están con este serio problema de la deuda y no buscaron la solución a este problema.